Espero que estén muy bien, cuidado Disculpas públicas a todos los pendejos del Brawl Stars que se me hizo media hora tarde por estar valiendo madre en los desafíos del Phobis Yo no sé para qué me aviento el reto de pasarme todos los desafíos del Phobis yo solito sin ver videos, güey, porque al chile soy re manco O sea... Sí, podría estar top 100 No mames, qué pedo, esa es la que graba, güey Está grabando, nice Este, podría ser top 100 en el Phobis, güey, y lo que quieras, pero no mames es horrible, ¿cómo que supervivencia duos, güey? Pedrusco, no, estás pendejo tú, men, tenemos que jugar con los panas, men, tenemos que jugar con los pibes, vamos a jugar Casa Estelar, ¿va? Perro bastardo, es que el vato Donatello me quiere acaparar, men, me quiere acaparar, güey, y buenas mi amigo de Phobis, hola bebé, ¿cómo estás? Hola bebé, ¿cómo estás? Pendejo ¿Ven cómo quiere jugar duos, men? ¿Por qué no quiere jugar con los demás? Ya quita supervivencia Donatello Ya el Diego, güey, se lo quiere coger, eso tira, ya llegó el Cian, grande Cian Ok, ahora la pregunta es ¿con qué Phobis vamos a jugar, men? Quiero ser el viejito que avienta manos, pa Ajá, ajá Vamos a darle, pa, soy re malo con este viejo, pa viejo cachondo Pero vamos a darle con él, banda, vamos a darle con él Hola Cian, siempre me encantaron tus ojos, men Venga tú otro viejo, ay señor compadre, qué guapo está usted, ay ay, esa víbora es proporcionar a su pito, ah, se volvió mujer, ya no me interesa El meme, güey, el meme de de esas dos morras una es hombre y esa me toca esa la quiero Hay un tiktok de eso, güey Denle pues listo, pendejos ¿Creen que tengo todo su tiempo? ¿Estúpidos? Sí, si fueran hombres no les diría nada, pero Cian, ¿puedes darle por favor, hijo de tu un momento? Dice, pues, ¿qué es ingeniero, secretario de educación pública? ¿Qué le pasa, güey? Para que lo estemos esperando Pinche Cian Al chile de Donatello no le va a tener paciencia y lo va a correr, güey ¿Cuánto quieres apostar, güey? Tres Dos Uno Yo conozco a mis compas, pa Donatello no le va a tener paciencia y lo va a mandar a tomar por culo, mira Donatello no le va a tener ni madres de paciencia, güey Lo va a correr, güey Lo va a correr al perro, pa Lo va a... Y ya Ay, pinche Cian, banda Se va a desconectar, estoy seguro Se va a desconectar el pendejo, estoy seguro Tú dale listo, güey Nos lo pasamos sin ti, perro Ya vete a dormir Se sale No, espérate, no No, no, no Le di solo con el Donatello, güey No mames No mames Yo quería cancelar, güey Pero no estaba puesto en listo Bueno Les voy a enseñar Jugando con un random, banda Les voy a enseñar Cómo se tiran las manitas, güey Ok, ok ¡Güey! ¡Ora el perro! Güey, güey, güey Men, sí tiré mis manitas Pero no sé qué pasó Güey, güey Oye, oye ¿Por qué puedo...? Inga, tú les partí su madre, pa Soy Dios A ver, güey, güey Me pongo esto, pa Me pongo... Tiro mis manitas, pa No entiendo muy bien qué pasó No, de hecho creo que él fue el Donatello ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa fu... ¡Ole, perro! Le robé la win Jejeje Ese soy yo El roba a win Güey, güey, güey Le robé... Bueno, el Donatello y yo Estamos teniendo buena penetración, eh A ver, otra vez Estamos teniendo buena Con penetración Se dice, ¿no? Se dice y no pasa nada Perros, perros, perros Me están madreando, pa Me están... Ayúdenme Ok Ok, ¿por qué de repente Se quedó tiesa, men? Alguien me pasa mis manos, güey Y se me cayeron Porfa Saludos, gracias ¿Alguien le puede pasar mis manitas, pa? Ahí está Las tengo, guacho Las tengo... ¡Jui! ¡Jui! Órale, perro Ok, le di al primo, pa Le di... Oigan, ese primo ¿Por qué no ataca, güey? Es pendeje Agarro mis manitas Para que se me habían caído ¿A dónde, perro? Ok, me lo chingué Con mis manitas, banda Agarro mis manitas Con permiso, pa Con permiso Es inmune, es inmune El güey Venga, tú, madre Ok, me lo chingué Me chingaron, pero me lo chingué Me chingaron, pero me lo chingué, pa Y eso es lo importante, banda Lo importante no es ganar Es que ellos pierdan Siempre hay que tener... ¡Jui! ¡Jui! Funado Me robo las kills Podría ser este MVP De puro robarme las kills, eh Podría ser el MVP De puro robar kills, pa Como un... Ok, ahí le di, guacho Me está funando el primo Ayúdenme, por favor Siento extraño Voy por mis manitas, pa Voy por mis manitas Robo la kill de nuevo Ay, no pude Ojo, el primo Se quiere chingar a mi compa Le fallé las garritas, pa Me robó la kill el Lionel, pa Lionel Messi, cuy Ok, le di a ese puerco Le chingo la win Me la ganó el Donatello El Donatello roba más win que yo, eh El Donatello roba más pendejes win Ah, después de un rato de hacer daño Puedes jalar tus propias garritas, güey Así Me robó la kill otra vez el Lionel, güey No te conozco, Lionel Pero ojalá se te caiga el pit No Mira, güey El estelar Don Chingón Como siempre No, dame Si alguien tenía que ser el estelar Era Don Riatas, güey Saeed Games YouTube O no, banda Un vato que se volvió YouTuber, pa Saeed Games YouTube Hola, perro ¿Cómo estás? Güey Hola, perro ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con el Cian, güey? ¿Le ocurrió Donatello? El Donatello expulsó a Cian Te estoy diciendo, güey Te estoy diciendo Yo pensé que se había salido solo Pero lo expulsó Donatello Yo conozco a mis compas, pa Yo conozco a mis compas Obviamente el Donatello Lo iba a expulsar al pendejo, eh Era muy obvio, pa Yo también lo hubiera expulsado Pero era obvio, güey Que el Donatello iba a correr al Cian Por mierda ¿Por qué le habrá pasado al Cian, banda? ¿Se le habrá caído un dedo o algo así? Pues no hay pedo, güey Que él diga a su mamá que le haga otro O sea Yo siempre lo pensé Si me pierdo así Si en un accidente o algo así Una mano, lo que sea Pues mi jefa a mí es una Pues porque no me puede hacer otra Fábrica de manos y así Ok, pa Ahí voy, ahí voy Les voy a mostrar Te voy a ser honesto La anterior la ganamos así de fácil Porque el primo estaba bien pendeje Pa, no hacía nada Ok, banda Acabo de desperdiciar mis manitas Grande, Orlando Voy por este perro Ha de tener escudo, banda Porque me dejó acercarme muy fácil Jeje, funado Me dejó acercarme muy fácil Pa entonces Inga, se toma Me voy, me voy, me voy, me voy Vente la ñonga Estoy vivo, pa Estoy vivo Ayúdame Te esquivo Mira, como corro, güey Corro como Naruto, men Casi, casi corro como Bien hecho, eh Me salvaste, donas Me salvaste, donas Las das o las donas Eh, eh Don Boron Birim Cui, cui, cui Esquivo las explosiones, pa Soy un hombre de acción Cui, cui, cui Vamos Voy robando terreno, men Me quedo aquí Me relajo Me esquivo Ok, cui, cui Voy por este perro Voy por... ¡Mis manos! Cui, cui, cui Recuperé mis manos Y me morí Grande, Tilín Volví a perder Ok, ok, ok Vamos No la jugué de todo bien Pero tampoco me quejo mucho Vamos, pa Yo voy por arriba Tú por abajo Le doy este puerco Mis manitas, pa Bueno, todavía no Cui Ok, otra vez las fallé Soy un capo yo Cui, cui, cui Esquivo, esquivo gente Esquivo gente Ok, lo importante es que los estamos Agobiando por arriba No me viste llegar, ¿verdad, pendejo? Me chingó Me chingó Bueno Se intentó, se intentó Tengo que guardar mejor Mis garritas, pa Y tirarlas solamente Cuando es 100% Shure Que le vamos a dar Cui Cuando los tenga cerca, yo creo A ver, Cui La tipa de las ¡Ole, perro! Fion Eh, te dije Guardadita, pa Oigan Mis manos quedaron Con los rivales, güey ¿Alguien me las pasa? No mames Vamos a explotar, güey Ok, ok Se chingaron al Don Aspa Es que alguien me pasa Mis manos, güey Se quedaron allá No, vamos a perder, güey Vamos a perder este ritmo Baila Baila esta cumbia Un ritmo Tenemos que ganar, perro Cui, cui, cui Ok, ok Por ahí hay un Mis manitas, pa Mis manitas Cui, cui, cui No sé qué pasó No sé qué pasó Funamos Este es este puerco, puerco No me lo chingué Pero ganamos Es que, güey Hay un problema, banda Si mis manitas Quedan del lado de ellos Los culeros No me lo pasan, güey Es como cuando La pelota se te iba A la casa de la vecina culona Y decías Me la devuelve Y te decía No, pendejo Y perdías la pelota, men Los culeros No me regresan Mis manitas, eh Bien jugado Bien jugado ¿Qué andas diciendo allá, güey? El Donatello Este Brawler sugerido Ah, Zaid M Ya quítate, Donatello Al chile Ya sabes que fueron dos, güey Acá y le pinche Donas Oigan, ese Brawler Que trae el Donas A mí me mama, eh Ya vete, Donas Donas No se va a ir el Donas, eh Lo conozco, güey El vato quiere exprimir, güey Quiere jugar Ni modo Shingar su madre Pero El Zaid todavía le falta Una pa F por el Zaid Ni modo Es que así pasa Cuando alguien se sa... Chamoy Chamoy Ese estaba bueno Ir a mi compas una planta, men Lo orinaré para hidratarlo No, no sé Es que Es que este de las manos No me acaba de convencer, pa O sea Te lo digo, men Cuando Cuando este Ajá Cuando Cuando Ajá Cuando les mando las manos, güey Y se les queda de su lado No me las pasan los ojetes, eh No me las pasan, güey No hay amistad en este pedo, men Porque mi manita se va para allá, güey Y no me la pasan Y después de tirar la mano, güey Y el vato se vuelve un primo Pero Menos Chingón, ¿no? O sea Obvio Porque pues el primo Tiene que tener mucho poder Así cuerpo a cuerpo Y este vato se vuelve un primo Más ZZZ Y sí Puedes recuperar tus garritas Dando golpes, men Para que Te las Ajá Te recarguen como que la ulti, ¿no? Y ya te vuelven tus manitas, güey Como si fuera la ulti Pero, men No memes O sea Tienes que hacer daño, güey Con este vato que tiene rango de 2, men O sea Le mide 2, men Y tiene rango 2 Es chus Así era Tengo muy poquito rango, pa Vamos, pa, vamos Necesito usar sabiamente Mis garritas, guacho Cuin, cuin, cuin Inga Saturroña Tienen ese pedo, men A ver, cuin, cuin, cuin Te esquivo, men Te esquivo, te esquivo ¡Garritas, perros! Le di a ese güey Pero no me lo chingué Changos, banda Le di, pero no me lo chingué Inga, tu mouser Viene por Perro, perro Se van a chingar Por mi culpa Se chingaron al Grom Explotó el güey Por mi culpa Ok, el de El compa plantas Que tenemos, banda Es muy Me dio 2, güey Ayudé a que recargara Su inga, tu mouserro ¿Cómo pegas a ti, pa, güey? A ver, güey Grom, protégeme Men, yo debería ser Que mamó el Grom otra vez Ay, perro Quedó vivo bien Ok, Chamoy Está, pues, por allá, pa Yo voy por acá Banda a robar terreno Vamos, vamos, vamos Es que, es que nos tienen bien Nos tienen bien encerraditos, pa Cui, cui, cui Cui, cui, cui Te esquivo, te esquivo Te esquivo, pura madre Ay, perro, sigo vivo El que se tiene que rifar ahorita es Grom, güey Definitivamente, pa El único que se tiene que rifar aquí Ojo, ojo, buena Grom El que se tiene que rifar aquí bien machina es Grom Cui, cui, cui Vamos pa' ahí Vamos, vamos Ojo, buena Vamos, pa Ok, la princesa no tiene nada de vida, pa Empezamos por aquí robando terreno, men Mis garritas están por allá Tengo que ir por ellas Se chingaban al Grom Se chingaban al Grom Ingazatumab La, la, la Ay, la bomba, güey, la bomba Esa tipa está protegiendo a mis manitas, banda No me va a dejar acercarme Cui, cui, cui Te esquivo, men, te esquivo Ojo, ojo, esta tipa se metió por acá Le vengo por acá, men Vengo por acá Recupero mis garritas Por fin, banda Vuelvo a tener manos Ok, ok Tengo manos, pa Tengo manos Ahora ya puedo pelear Cui, cui, cui Puedo combatir, guacho Tú dale por allá, pa Yo vengo Es que salió la puerca sin mune, eh Esta puerca salió inmune, güey Ya de tener el pu... Se la chingaron Jejeje Vamos por el de las bombillas, guacho Vamos por el de las... Cui, 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 cui Son inmunes, pa Son inmunes, son inmunes Ah, ah Tiren mis garritas, pa Ok, esta puerca mamó Esta pu... 18, se... Ganamos, güey Ganamos, güey Ganamos Ah, pendejos todos ellos, güey Espérate, espérate Que nos funan todavía Cui, cui, cui Ganamos, güey No entiendo qué pasó Pero, wow Ahí le dan el estelar Bueno, sí Este, güey Ganamos No entiendo cómo Pero somos una riata nosotros ¿Qué te puedo decir? Se va ese güey Bien jugado Ah, sí, es que el Zaid ya llevaba las dos Un capo el Zaid, eh Conoce las reglas Conoce las normas Se ve que sub de los old Arre El chamoy todavía le queda una Ajá Y vamos El insano Maldita sea, banda Así vendrá bien insano O, o, cómo Siento el ser caliente, güey Creo que este pedo va a explotar, eh Chale No entiendo cómo ganamos eso, güey Te lo juro No entiendo cómo ganamos eso O sea Según yo, toda la partida Nos tuvieron controlados Así contra la pared Así de Están aplaudiendo Y nosotros de No, ya, tío Y así anduvo toda la partida, men Y al final Tremenda remontada, eh Tremenda, pa Y eso que pegaban un chingo La tipa esa, güey Y la novia O sea, tenían un chingo de control El de las bombitas por arriba Eh, quién más estaba La novia a distancia Y así, pa Y nos la pelaron, eh Nos pelaron bien la riad No se mueve el insano, banda Creo que se le subió el muerto Alguien ayúdelo, por favor Tírenle par ¡Juy, juy, juy! ¡Vale, perros! Ah, no le di a nadie Ok, acabo de desperdiciar mis manitas Como siempre Este botón enfunge como muro, ¿no? No, no, ok No, no, no No sirve Pendejo, le regalé un golpe, güey Esa madre no sirve como ¡Cuy, cuy! Perro, perro Ok, ayúdame, pa Ayúdame Tú ponle bombitas Yo me voy acercando Bien Bien Te esquivo, men Te esquivo, men Te esquivo, pinche perro Ok, ok, ok Ok, ok Me chingó, me chingó Yo no sabía que el lemo era así de fuerte, pa Se va a chingar a mi compa el de las bombitas Eh, se lo chingó el chamoy, güey Grande el pan, eh Ok, ok Se lo chingaron Ojo, ojo Se lo chingó, pero desde el más allá también se lo chingó el ¡Cuy, cuy, 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 cuy! Te caes un culo, te caes un culo Güey, güey, güey Mamó, mamó Sí me funó No mames, no tengo pila Sí me funó, pero también mamó él Sí me funó, pero también el mamó Perfecto ¡Cuy, cuy, cuy! Vamos 9-9, güey Reñida, eh Reñidísima, pa Ok, ok ¡Cuy, cuy! Cómete esto, men Ok, la fallé Inga, tú hay un lemo cazándome, men Pícate el culo Había un lemo cazándome Güey, es que el lemo estaba cazando Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde, eh ¡Ojo! ¿Por qué el chamoy sigue vivo, men? Van del chamoy es hacker, es inmortal ese güey ¡Cuy, cuy! Otra vez fallé mis garritas ¿Cómo me caga fallar mis garritas, men? ¡Cuy, cuy, cuy! Perfecto, pa Ustedes controlen Yo vengo por acá Ahuyentando al lemo, va ¡Cuy, cuy, cuy! No estamos dando nada pa ¡Ojo, ojo, ojo! Se quedó un culo, se quedó un culo, se quedó un culo ¡Cuy, cuy! Se lo chingaron, se lo chingaron Bien, 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 bien Bien, 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 bien Necesito que este puerco Fion, 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 fion Hacemos que se vayan pa Viene el lemo, viene el lemo mierda Ya me trabé Ayúdame Dios, no me puedo mover Me siento raro ¡Cuy, cuy, cuy! Ok, vamos a mamar ¡No, vamos a ganar! Vamos a... ¡Vamos a ganar! Ok, ok ¡Cuy, cuy, 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 cuy! Perro, 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 perro Me lo chingué, me lo chingué Bueno, se lo chingo a mi compa Pero yo ayudé, ¿no? O sea, no estoy siendo el mejor Pero tampoco estoy siendo el peor, ¿eh? De alguna u otra forma le estoy rifando yo también Me rifé O sea, no fui el mejor No fui el MVP Pero me rifé, güey Cada día mejor, ¿eh? Cada día mejor Bien jugado Me voy suerte Mierders Porque ya no tengo pila Y el celular está caliente Y va a explotar este pedo Saludos a todos los del clan Me cagan Digo, saludos al Insano Al Chamoy Al Algo... ¿Eh? Al Algo Insano Saludos al Enrique Ajá, saludos al Enrique, pa ¿Quién más quiere saludos? Los quiero Al Leomariox Ajá Saludos al Llenos ¿Qué? Pues ya mamaste Llenos Déjame decirte Ya se va Perdóname Llenos Pero mamaste, pa Mamaste Mamaste Pit Ah, no, sí, te acepto, men ¿Te acepto? No vamos a jugar contigo Pero te acepto Adiós A ver, ¿quién más quedó? Que valió en Younga, güey Y no jugó Leomariox Chamoy Bueno Ahí nos vemos Hasta la próxima El Llenos Mamá, güey Y te quiero mucho Llenos Cuídate Orlando Te quiero mucho Llenos Ahí nos vemos Chau 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 Chau